Pasó un nuevo fin de semana y vos ya encontraste un nuevo pero para no remodelar tu casa. Yo hoy te tengo una muy buena noticia y es que Tarjeta Subcrédito quiere que dejes de poner pero y empieces a concretar porque sacando tu tarjeta que te la entregan en el acto te regalan la primera mitad de tu compra y además puedes comprar todo lo que quieras hasta en 12 cuotas sin interés. Ingresa en www.tarjetasubcredito.com.ar y pedila. Nosotros continuamos aquí en Show One esta vez con la segunda parte de lo que fue el Termas Moda Look 2011 con la cobertura especial del señor Alvarito Mejudo. La última vez que te vi fue en Mar del Plata en Costa Galán, ese hotel que me da tantas alegrías a mí todos los veranos. Hoy estás aquí en Termas. Sí, la verdad que sí, súper contenta. A mí me divierte mucho cuando tengo que venir al interior, yo soy formoseña, entonces lo disfruto a full. ¿Las chicas se demoran las vistas en el hotel? Sí, a las 7 salía al hotel pero yo decidí venir caminando. ¿Ah, sí? ¿Se complica o no? Se complica un poco. Hay un llorcito importante. Se complica un poco, pero paramos en tránsito todo, así que bien. Ah, está bueno. ¿Puede ser una vueltita como la da Jorge Real, mi amigo? Sí. La damos acá en Show One. A ver, una vueltita. Ahí está. Y por esta vueltita te digo que va el regalo, ¿no? ¿Qué regalo? Va un regalito. Permiso acá. Yo me lo he preparado. A ver. Claro. Ay, qué lindo. Una crema para el cuerpo. En cremada, entera. Ay, cremada. Me encanta. Es re lindo. Muchas gracias. Divino. ¿Contenta por la nota? Ay, sí. Ahora me gustó más la nota. Le mando un beso muy grande a toda la gente de Show One. ¿Cómo te va? Muy bien. Acá disfrutaste de fila de muchas figuras. Muchas. Ha convocado. Mirá que es difícil reunirnos a todas. Es lo difícil que yo no puedo, que ella está de viaje, que la otra está cantando, que la otra está bailando, que la otra no está. Yo con ella no desfilo. Que yo me voy con el artista haciéndolo por el mundo. Estamos todas. ¿Cómo va ese matrimonio? Muy bien. Muy bien. Por suerte, muy bien. ¿Cómo es el tema de estar tan separado durante tanto tiempo? No, no he estado separado nunca. No, lo que pasa es que la gente no sabe cuándo él está muy recta siempre y yo estoy siempre con él. O viajando o él me acompaña a mí. Lo que pasa es que lo tengo escondido en el placar ahora. Es la única forma. Hay mucha afán. Sí. Tenés que tener ojo con eso, ¿no? Es una peruca y está ahí entre la gente y no se distingue. Tenés que tener ojo con eso porque las fans, vos sabés cómo son. Te lo sacan en cualquier... Me lo sacan y me lo desnudan en cualquier momento. Tremendo esas chicas, ¿no? No, la verdad que tiene un lindo grupo de gente que lo sigue desde hace muchos años, gente de ahora. Que te aceptaron bastante bien. Sí, sí, sí. Vengo haciendo... Es que lo tengo bien, se los cuido, lo alimento. Y creo que eso a ella les canta lindo. Yo me digo, el artista es de ella. Este, el hombre es para mí. Ahí está. Más claro imposible. Débora, muchísimas gracias. Un saludo para toda la gente de Tucumán, de Jowon. Un saludo enorme a toda la gente de Jowon. Chau. Disfruten el desfile. Bueno, la más esperada de la noche. Perdón, las otras chicas, ¿no? Bueno, gracias. Luciana Salazar. Lulipop. Lulipop. ¿Cómo va? Bien, vos. Muy bien, muy contenta. Con, bueno, muchas colegas que conozco y... Desfile muy grande, muy importante. Muy importante, sí, sí. La verdad que sí. Se pusieron con todo. Es un gran desfile. Desde que no nos vimos hasta ahora, ¿qué novedades hay? A fines de septiembre, para la primavera, se viene todo lo que estuve trabajando en este tiempo. ¿Sí? ¿Qué es? Eh, con la música. ¿Sí? ¿Un adelanto o no se puede? Un sorpresita. Un coro. ¡Oh, sorpresa! El nombre de un tema, algo tirado. Nada. Tenés que ir a Tucumán y presentarlo ahí. Yo quiero ir a Tucumán. Yo te hago una coreo, te ayudo con los coros también. Sí, obvio, me encanta. Está bueno, Luciana, muchísimas gracias. Un saludo ahí para toda la gente de Tucumán, de Jowon. A todos los tucumanos que los crian mucho y siempre me reciben con muchísimo cariño. Gracias. Chao. Chao. Yo quiero una guitarra y yo una batería. Yo quiero un saxofón y yo un superpiano. Vamos a Llama Music. Llama Music, Llama Music. Las mejores marcas se encontrás aquí. De músicos y para músicos. Aquí me enseñaron a comer y hacer una vida sana. Hay un equipo profesional que nos contiene. Médico clínico, psicólogo, nutricionista. Y eso es fundamental para lograr el objetivo y controlar las tentaciones. Una vez a la semana, todo el equipo médico se reúne para evaluar el avance de cada uno de los pacientes. Yo ya bajé 20 kilos con el método Raben. Consejos útiles para evitar accidentes en el hogar. Intoxicaciones. Mantenga fuera del alcance de los niños medicamentos, artículos de limpieza, venenos, fósforos y elementos tóxicos. Sea prudente con el uso de insecticidas o productos de limpieza en la cocina porque se adhieren fácilmente a los alimentos. No vaya a dormir dejando artefactos a gas o a querosén encendidos. No utilice el horno de la cocina para calentar la casa. Personal idóneo debe revisar periódicamente su sistema de calefacción o cualquier artefacto que funcione a gas. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Viva la ciudad. Atención a todos los publicistas y creativos de Tucumán porque se viene una nueva edición del FEPI del 14 al 16 de septiembre. No se pierdan la oportunidad de participar en el FEPI y para conocer sus bases y condiciones tienen que ingresar a www.fepi.com.ar Ahora sí nosotros nos estamos despidiendo pero antes voy a mostrarles un poco lo que tengo puesto. Les cuento que mis botas son de bárbara. Hoy estamos presentando la nueva colección primavera-verano de Osira. Como siempre me maquilló la señora Ana Zorina y me peinaron en Silvina Hair Center. Con todos ustedes vuelvo a encontrarme la semana que viene, miércoles 23.30 horas por Canal 12 de CCC. Hasta entonces, muy buena vida para todos ustedes y nos vemos la semana que viene. Y no se olviden que en este 2011 Show One marca la diferencia. ¡Suscríbete al canal!